En referencia a la dimensión subjetiva de la vivencia de la detención, el llanto como expresión emocional y el sentimiento de vergüenza han emergido como cuestiones características de las mujeres que pasan por comisaría, lo cual no resulta extraño teniendo en cuenta la diferenciada socialización de género a este respecto. La vergüenza identificada en las entrevistas a abogacía y personal policial se encuentra estrechamente vinculada al estigma de la detención y a la mayor sanción que reciben las mujeres cuando transgreden las normas. Por tanto, este sentimiento particular y subjetivo responde a cuestiones que se encuentran socialmente instauradas.